Hola chicos, hoy les voy a leer una hermosa poema que dice así. Confusión. Era una oveja que fabricaba miel y una abeja llena de lana. No, al revés. Era una oveja que untaba lana en un pan de una abeja que tejía una manta de miel. No, al revés. Era una abeja que antes de picar decía B. Esto es de Roberta, Lana y Anamico. Buenas noches chicos, es hora de dormir.